Y NO PODE ASISTIR PORQUE 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 ME TENGO QUE PREPARAR PARA LA TRABAJANDO CREO QUE LA FORMA EL HOMENAJE MÁS GRANDE QUE SE LE PUEDE HACER A LOS QUE YA SE HAN ÍO ES CONTINUAR VIVIENDO Y ECHARLE MUCHAS GANAS A NUESTROS PROYECTOS UNO DE ESOS PROYECTOS DE LOS QUE HABLA EL JOVEN ES INTERPRETAR EL PERSONAJE DE SU PAPÁ EN LA NUEVA SERIE DE TELEVISIÓN QUE SE PREPARA DE TELEVISIÓN QUE SE PREPARA UF PUES VA A SER ALGO DIFÍCIL PORQUE LA HERIDA PERSONAJE DE MI PADRE EN LA PANTALLA QUE PUEDEN OBSERVAR TODA LA MAGIA DE JOAN SEBASTIAN Y EL PROCESO DE COMO SE CREÓ JOAN SEBASTIAN Y COMO LLEÓ A SER EL GRAN COMPOSITOR QUE FUE Y QUE SIGUE SIENDO Y LA VERDAD LA ESTOY ECHANDO MUCHAS GANAS ESTOY MUY EMOCIONADO CON ESTE PROYECTO Y ESPERO QUE LA GENTE LO DISRUTE MUCHÍSIMO PORQUE ESTÁ CONJUANDO EL ESFUERZO Y TALENTOS DE MUCHÍSIMAS PERSONAS QUE ESTAMOS DANDO LO MEJOR DE NOSOTROS OTRO DE SUS PROYECTOS ES EL NUEVO DISCO QUE ESTÁ POR SACAR Y NOS ASOMBRÓ SABER QUE ESTE NUEVO MATERIAL DISCOGRAFICO NO INCLUIRÁ NADA DE LO QUE TRABAJÓ JUNTO A SU PADRE SÍ YA TENÍAMOS ALGUNOS TEMAS TERMINADOS Y PUES DECIDÍ EMPEZAR TODO DEL CESERO POR ÚLTIMO QUISIMOS SABER COMO VAN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA HERENCIA DEL POETA DEL PUEBLO SÍ ME DEJÓ VARIAS COSAS A TODOS NOS DEJÓ MUCHAS COSAS ESO DE QUE LA PRENSA DICE QUE NOS DEJARIA DE MÁS PROBLEMAS QUE NO ES VERDAD MI PAPÁ NO NOS DEJÓ DESPROTEGIDOS A NINGUNO DE NOSOTROS Y PUES SOBRE TODO NOS DIO NOS ENSEÑÓ A VIVIR NOS ENSEÑÓ A TRABAJAR QUE ES LO MÁS IMPORTANTE Y EN ESTA VIDA NO PUEDES ESPERAR VIVIR LA VIDA ENTERA DE LO QUE TE DEJÓ TU PADRE A SU MUERTE PORQUE ESAS SON COSAS QUE ÉL SE GANÓ YO ME QUIERO GANAR MIS PROPIS COSITAS MIS PROPIO MÉRITOS Y MI PROPIO DINERO COMPRAR ALGUNIDA MI PROPIA CASA TAMBIÉN ES EL MENOR DEFINITIVAMENTE ES EL QUE PEOR LO PASÓ CON EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE ESTUVO MUY MAL DESPUÉS QUE SUCEDIÓ OBVIAMENTE SE ESPERABA Y TAMBIÉN ESPERABA HACER SU PRIMER DISCO CON SU PADRE DISFRUSAR DE LA PROMOCIÓN HACER ESOS DUETOS DE LOS QUE HABLARON PORQUE ME IMAGINO QUE NO TIENE LA CAPACIDAD TOMA MESES A LO MEJOR TOMA AÑOS HAY GENTE QUE NUNCA SE RECUPERA SIN EMBARGO HAY TENEMOS A JULIANCITO QUE ES EL HIJO QUE TUVO ESTUVO JOAN SEBASTIAN CON MARIBEL GUARDIA EFECTIVAMENTE Y LE MANDAMOS UN BESO BIEN GRANDE AMOR ESTAS PRECIOSO QUE BUENO QUE SIGA SOÑANDO QUE ES LO PRINCIPAL